El horno debe limpiarse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal. Guantes de nitrilo, lentes de seguridad desinfectados y un informe de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza y una cubeta roja. Los insumos químicos que aplicarás son sanitizante. Debes tener cuidado de no usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Para comenzar con la limpieza debemos verificar que el equipo esté apagado y frío. Revisa, perilla, control. Paso 2. Retira las rejillas internas y llévalas a la posa de lavado. Utiliza una esponja suave. Paso 3. Limpia toda la parte externa del equipo. Ten cuidado del tablero de control. Paso 4. Limpia la parte interna del equipo. Base y el techo. Paso 5. Coloca las rejillas limpias al equipo. Paso 4. Al finalizar la actividad asegúrate de almacenar correctamente los productos químicos. ¡Gracias!